Bien, ¿qué tal? Nos acompaña el abogado Neftali Jaén y junto a él vamos a analizar ese escenario de impugnaciones que se han dado durante este fin de semana y a lo largo de este periodo electoral. Neftali, bienvenido. A ver, ¿qué que debo ocurrir? Debe actuar con se le diría del tribunal electoral. ¿Tendrá esto un impacto en el en el primer periodo de de esta asamblea nacional? Saludos, Enrique, gracias por la oportunidad. Debo partir señalándote que ninguna parte del código electoral se establece, repito, ni en el código electoral ni en el decreto reglamentario de las elecciones, se establece un término para que los juzgados administrativos electorales que conocen en primera instancia la demanda de impugnación y posteriormente la apelación ante el pleno de los magistrados del tribunal electoral tengan un término de días, horas, semanas o meses para determinar esa situación. Es importante aclarar eso porque la justicia electoral tiene sus mecanismos propiamente establecidos en estas dos fuentes que te mencioné, el código electoral y el decreto reglamentario de las elecciones. Ahí no se establece un término para que se tome una decisión. El término sí se establece cuando te señala que para presentar una demanda de impugnación usted tiene hasta tres días para presentarla tan pronto esté la publicación en el boletín electoral correspondiente de esa proclamación que se ha hecho a través de una junta de escrutinio. Escúchese bien, proclamación. Entonces la gente dice, inclusive los candidatos que han resultado ganadores, ya yo fui proclamado, ya yo soy diputado, yo tuve una proclamación que queda sujeta a una publicación en el boletín electoral para que si alguno de los afectados que participó en esa contienda, que es lo que estamos viendo en estas últimas tres semanas, determine si presenta o no una demanda de impugnación. Entonces, encima de que tiene hasta tres días después de publicado en el boletín electoral, se habilitan los días sábado y domingo de todo este mes de mayo y del mes de junio como días normales de trabajo en los juzgados administrativos electorales. Y por eso es que nos vamos enterando que el día sábado a la una de la tarde, fulanito o fulanita presentó una impugnación. Que el día domingo a las cuatro de la tarde, también otro presentó una impugnación. Entonces, una vez recibida en el juzgado administrativo electoral, comienza el procedimiento de la revisión, si tiene el poder, si estableció las causales, de acuerdo a lo que establece el código electoral de la mano con el decreto reglamentario, y si consignó el voto de la fianza. Que como he dicho en otras ocasiones, si usted va a demandar la proclamación de un presidente de la república, tenía que consignar cincuenta mil dólares. Pero si va a ser la dos diputados, tiene que consignar veinticinco mil dólares por esa impugnación. Entonces, cumplido con esos requisitos, el juzgado entra a analizar y toma una decisión en una semana, en dos semanas, en tres semanas, para decir sí, sí, la admito, y vamos a llamar a una audiencia para que se determine si se convocan a una elección, como sucedió en el dos mil catorce ya, y como sucedió después en el dos mil diecinueve con otra decisión del tribunal electoral. Y te adelanto, a la fecha que estamos, hoy, tres semanas después de celebrar las elecciones, todavía el tribunal electoral, en los despachos de los magistrados, tiene la decisión pendiente si la candidatura y postulación de la candidata Dana Castañeda de la Pistada es o no debidamente impugnada. Ni esa han resuelto que entró antes de la celebración de las elecciones, que fue a la elección el domingo cinco de mayo, que resulta ganadora porque fue postulada por más de tres, cuatro partidos allá, no se sabe esa curula quién le va a pertenecer, si al partido realizando metas, si al partido molirena, si al partido alianza, si al partido popular, que fueron los que la postularon. Bueno, ni esa ha definido todavía el tribunal electoral que está en apelación. Eso fue a manera de introducción, Enrique, para los radioescuchas de Radio Panamá. O sea que no es que el tribunal está comprometido en resolver esto antes del primero de julio. O sea, no hay y no solo eso, no solo eso, sino que también tampoco quiere decir que la va a admitir. Exacto, son dos situaciones. Aclarar enfáticamente que no hay un término que dice antes del primero de julio estarán tomadas todas las decisiones si se admiten o no. Y segundo, el hecho de presentar una demanda de impugnación no significa que automáticamente, por más que usted consigne la fianza de 25 mil dólares, no significa que va a ser admitida, procesada para celebrar una audiencia. Y o si el juzgado determina que no la admite y el demandante dice, el impugnante, el demandante dice, yo quiero apelar ante la instancia superior, que es el despacho de los magistrados. Ojo, ahí viene la amenaza velada, escúchese bien. Y la amenaza velada viene en que tienes la advertencia de que si los magistrados del tribunal electoral mantienen la decisión de primera instancia, de que no se admite esa demanda de impugnación, automáticamente el demandante, el impugnante, pierde los 25 mil dólares. Y escúchese bien, no se los queda el tribunal electoral. El tribunal electoral se los entrega al diputado o a la diputada impugnada o demandada, como sucedió en las elecciones del dos mil diecinueve, que a una diputada, específicamente la de Capira, en ese momento que fue impugnada, se fue a la apelación ante la instancia superior y los magistrados la premiaron diciendo no, no solamente ganó las elecciones, sino que ahora el demandante tiene que entregarle a usted, día de nosotros, los veinticinco mil dólares. Eso sucedió en el dos mil diecinueve. Pero si nos tomamos de ejemplo lo que sucedió en el dos mil catorce con el mismo tribunal electoral, entonces allá sí fue como una fiebre, una fiesta de impugnaciones en donde ordenaron celebrar elecciones parciales y totales en varios circuitos de nuestro país y por eso la asamblea en el primero de julio del dos mil catorce se instaló y se juramentó con cincuenta y siete diputados y no con los setenta y uno porque los otros catorce estaban en proceso de ser nuevamente celebradas las elecciones. Ahora hay algo de esto en estrategia política para tener un panorama más favorable a la hora de escoger la nueva junta directiva, o sea, la junta directiva no hay forma de que se tenga, la junta directiva se tiene que escoger el primero de julio, cuando hablo de junta directiva, presidencia, vicepresidencia, o sea, eso va porque va, así sea con diez diputados. Bueno, esto, lo ideal es que tenga por lo menos, por lo menos la mitad de la asamblea ese día ahí, pero si tomamos como referencia lo que sucedió hace diez años y lo tomo como ejemplo porque lo viví como funcionario de la asamblea que estaba ahí y lo he estudiado nuevamente en estos casos para traerlo a colación en el dos mil catorce, setenta y un diputados integran la asamblea nacional por mandato constitucional. Bueno, el primero de julio del dos mil catorce, el tribunal había entregado cincuenta y siete credenciales, catorce estaban pendientes de nueva decisión, entonces la mayoría de esa asamblea para escoger primariamente, escúchese bien, esa junta directiva que pareciese ser lo único importante, lo cual no es así, porque después tiene que conformar las diferentes comisiones, como lo es la de credenciales, que es una de las más importantes, la de presupuesto, la de gobierno, también lo vas a tomar de acuerdo a la mayoría proporcional de los diputados que se encuentren ahí. Ah, ok, es que todo el package, o sea, no tiene que esperar que lleguen los otros diputados para para el tema de las comisiones, o sea, con lo que están, se distribuye. Así sucedió, vuelvo y te repito, con conocimiento de causa en el dos mil catorce, y lo digo sin ningún tipo de hablar mal ni bien de nadie, en el dos mil catorce. Es lo que ocurrió. Con cincuenta y siete diputados eligieron a Adolfo Valderrama, presidente de la asamblea, que habían hecho un pacto de gobernabilidad, escúchese bien, el PRD y el Partido Panameñita en el dos mil catorce, no se me asombren ni se me asusten, apreciado radioescucha, que esto sucedió en el dos mil catorce, y prueba lo que estoy diciendo es que quienes acompañan a David Valderrama en la presidencia de la asamblea incompleta de ese dos mil catorce, fueron nada más y nada menos que don Benicio Robinson como primer vicepresidente, y Alfredo Félio Pérez, allá de Chepo, como segundo vicepresidente dentro de ese pacto de gobernabilidad que tenía en ese momento el Partido Panameñita con el partido PRD. Ahora, este escenario no afecta de nada el funcionamiento de la asamblea, usted dice que tú allí, eso va, y los demás cuando van llegando, entonces le van integrando, lo van repartiendo las comisiones. Recuerdo, recuerdo que en ese lapso del dos mil catorce, que fue bastante inédita la situación, unos diputados que fueron a su elección nuevamente, se fueron incorporando en octubre, en noviembre, en diciembre, y no es a enero del dos mil quince, que se tuvieron los setenta y un diputados completos, y ellos tienen por mandato de lo que se conoce como el reglamento orgánico, el régimen interno de la asamblea, la ley de la asamblea, o el RORI, tienen que pertenecer a una comisión, y te adelanto algo más, que ya está la gente cuestionando en las redes. Entonces, a ellos va a haber que pagarle el salario del primero de julio. No. 2014, era, cobran salario conforme son juramentados en el pleno de la asamblea cuando ya entran nueva, cuando entran formalmente a la asamblea. Los que entraron en octubre, empezaron a cobrar a partir de octubre, perdieron, por así decirte, julio, agosto y septiembre, y los que entraron en enero perdieron los seis meses de ese primer año, de esa primera legislatura, perdón. Lo más probable es que no esté completa la asamblea primera, eso es seguro. Mira, tenemos ahora, hasta ahora, creo que son quince, 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 catorce, son, es que impugnaciones como tal son cuatro. Ok. Por el circuito, pero en algunas es uninominal, la que está impugnada en boca del toro, tal vez la admitan o no. En en Chorrera, son dos diputados, en un circuito son tres diputados, perdón, en el otro, en San Miguelito, en el otro, entonces de acuerdo a la en San Francisco, allá en el ocho cuatro, y la de Tucumén, del área de la hora ocho seis. Entonces, ahí hay que determinar el tribunal si dice, bueno, está el admito, aquí comienzo, procedo a entregar credenciales, o esta sí va a elección. Entonces, ¿cuánto vamos a ver aquí al primero de julio? Si el tribunal electoral procesa o no, admite o no, es lo que tenemos que ver forzosamente en estos subsiguientes días del desarrollo, pues, de estos procesos que son conformes a la ley. Ok. Muchas gracias, don Estalía, por siempre compartir esa docencia aquí con los oyentes de Radio Panamá y nuestros seguidores en las redes sociales. Saludos a la hora de siempre. Colón.